Ex embajador de Ecuador en Washington denunció irregularidades en sobrevuelos de vigilancia contra el narcotráfico en Galápagos. Fiscalía y Contraloría presentaron observaciones al proyecto de ley de extinción de dominio. Reacciones ante propuesta de incremento de edad de 18 a 24 años para el pago de pensiones alimenticias. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 24 de enero del 2020, amigos y amigas televidentes como están, les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, gracias a quienes nos sintonizan en las provincias del Guayas, Azuay, Manaví y también en la capital de los ecuatorianos. Además en nuestro sitio web tvl.asambradanacional.gov.es. De inmediato las noticias. El ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Además de informar sobre los motivos de su renuncia, dijo que hubo irregularidades sobre los procesos de cooperación de vigilancia y los vuelos de aviones estadounidenses sobre el espacio marítimo ecuatoriano para la lucha contra el narcotráfico. El motivo de la cita de la Comisión de Relaciones Internacionales al ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, fue para conocer los motivos de su renuncia a este cargo. Él lo explicó. La intención del embajador o ex embajador en Washington es la de que haya un marco normativo vinculante para las operaciones de aeronavegación que se ejecutan sobre el territorio marítimo de Ecuador. Sin embargo, a partir de esta denuncia hubo más de qué hablar. Carrión considera indispensable que las actividades que tienen que ver con la soberanía de un país cuenten con un marco operativo. Es que estas actividades tengan un marco normativo específico vinculante que establezca las obligaciones, derechos y condiciones para llevar estas operaciones a cabo en beneficio de nuestro país. Y que a pesar de que él no fue parte de estas negociaciones sobre la cooperación binacional para la vigilancia aéreo-marítima con fines de combatir el narcotráfico, realizó una investigación que reveló que... Una revelación que causó interés en los legisladores, cuestionando si es legítima o no esta operación sin un acuerdo o convenio con las partes. A criterio de René Yandún es normal y no hubo violación de soberanía ecuatoriana. No, definitivamente, porque quien manda al Estado es su máximo representante, quien es el presidente de la República y es la máxima autoridad que puede firmar un acuerdo, un convenio, iniciarlo y aprobarlo por un tiempo indeterminado. Sin embargo, de otra forma piensa el asambleísta Augusto Espinosa, quien dijo que para realizar estas operaciones se debe contar con un convenio internacional. Porque las cosas que se han expuesto son realmente graves, es decir, las omisiones en las que hemos incurrido desde la Cancillería y desde el Ministerio de Defensa realmente son de gravedad absoluta. Con esta información, la Comisión deberá elaborar un informe que conocerá el titular del Parlamento y luego el Pleno, en el que se establezcan recomendaciones sobre si estos vuelos reportados fueron realizados bajo el marco legal correspondiente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La posibilidad de incrementar los años de pago de pensiones alimenticias genera acciones al interior de la Comisión Ocasional de la Niñez. Existen voces que definen la responsabilidad de los padres y otras que consideran que deberían establecerse excepciones. Existen criterios diversos al interior de la Comisión Ocasional de la Niñez respecto de las propuestas presentadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional sobre el aumento de edad para el pago de pensiones alimenticias a los hijos de hasta 24 años que estén cursando estudios de tercer nivel. Según la presidenta de la Mesa Legislativa, el cambio sería procedente, pues así se garantizará la culminación de estudios superiores. Pues es una forma de poder motivar y garantizar para que puedan tener una mejor vida, un suma causa y después cuando sean pues ya mayores de edad y cuando tengan que ejercer diariamente responsabilidades mayores. La asambleísta Gabriela Larreategui precisó que el Código Actual señala que el pago de la pensión de alimento rige hasta los 21 años, siempre y cuando estén estudiando. Para la legisladora se debería incrementar nada más un año, considerando el tiempo que demora estudiar una carrera universitaria. La universidad, el promedio de las carreras duran cuatro años, desde los 18 hasta los 22 años, con el fin de dar una seguridad y una mayor facilidad de acceso a los estudiantes de la universidad, a los hijos a que puedan estudiar la universidad. Hasta los 24 años definitivamente me parece que es exagerado. Mientras que la legisladora Gloria Astudilla sugiere que en las reformas deberían establecerse excepciones en la edad según las condiciones en las que se encuentren los hijos. Señala que la paternidad es una responsabilidad que dura toda la vida. Debería haber una ley para ello, pero yo sí estoy de acuerdo en que la protección debe ser para los niños, para las personas y en este caso el que se incremente pues hay propuestas que sean 23, que sean 24 años. Yo estoy de acuerdo en relación a la circunstancia que tengan. Digamos que sea un estudiante, ya lo mencioné, pues de arquitectura o de medicina en donde tienen que estudiar durante todo el día y no tienen ninguna otra actividad para sustento de ellos, estoy plenamente de acuerdo. Las comisionadas precisaron que este y otros temas como la agilidad en los procesos para la adopción propuesto por la ONU Mujeres constarán en el informe para primer debate que se tiene previsto esté listo en marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entre las propuestas de reforma al Código de la Función Judicial consta la posibilidad de eliminar la facultad del Consejo de la Judicatura de evaluar a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. La propuesta fue entregada a la Comisión de Justicia por la Presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre. Fue la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, la que propuso que los jueces y con jueces nacionales ya no sean evaluados por el Consejo de la Judicatura. Explicó sus razones. Se establezca que la evaluación es para jueces provinciales y funcionarios judiciales en general. Los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia no pertenecemos a la carrera judicial ni a ninguna de las carreras establecidas para los servidores judiciales. En octubre del año anterior, el Consejo de la Judicatura notificó a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia con los resultados de la evaluación a la que fueron sometidos. En ese momento se conoció que 24 de 36 magistrados no pasaron dicho proceso. El Consejo de la Judicatura tiene la facultad disciplinaria para iniciar expedientes administrativos como a cualquier otro funcionario o servidor judicial. Tras la evaluación se conoció que la actual Presidenta de la Corte Nacional de Justicia obtuvo el mayor puntaje con 90.77. Otra reforma en la que trabaja la Comisión de Justicia obedece a la definición de la figura de error inexcusable. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, su director ejecutivo, Mauricio Larcón, cree que se debe precisar su aplicación. Es una figura amplia que se puede aplicar a discreción. La Comisión de Justicia ya recibió las observaciones por parte del Consejo de la Judicatura. Para la próxima semana se prevé la asistencia de nuevos actores para continuar con la etapa de sustanciación del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, presentó un proyecto de ley para transparentar la agenda de trabajo de los servidores públicos. La iniciativa será calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a una de las comisiones especializadas. Se trata del proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de interés. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, presentó el texto. Esta ley orgánica consta de 21 artículos, una disposición general, una reformatoria y una disposición final. La propuesta busca transparentar la información de los servidores públicos como ministros de Estado encargados de gestionar la contratación de obras. Estas personas, por lo general, y hemos visto que ellos pasan también a ser parte del sector privado al cual ellos estuvieron, obviamente, asignando contratos y dando beneficios. Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, precisó que la iniciativa regula el accionar de los funcionarios públicos y para eso se otorgan nuevas funciones a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado. Busca establecer mecanismos reales y eficientes de prevención y sanción de la corrupción. La propuesta cuenta con el apoyo de la Sociedad Civil, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Damos la bienvenida a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. TVL Noticias Intercultural Comisión de Relaciones Internacionales 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 La reforma del Código de Función Judicial Hasta aquí la interpretación en el Quichua Regresamos con TVL Noticias Emisión Central Luego de la siguiente pausa promocional Continuamos con TVL Noticias Emisión Central La Comisión Ocasional de Tránsito solicitará a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría al proceso de adjudicación sobre el cupo de transporte terrestre de operadoras de la provincia de Galápagos La mesa recibió a varias autoridades que explicaron este proceso La Comisión Ocasional de Tránsito recibió a varias autoridades con el fin de que expliquen el alcance de la resolución emitida en octubre de 2019 por la Agencia Nacional de Tránsito que trata sobre la adjudicación de cupos de transporte terrestre de varias operadoras en la provincia de Galápagos El ministro del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos recordó que en 2018 la exministra solicitó hacer un estudio de transporte terrestre debido a la demanda insatisfecha de los pobladores de las islas Tanto la Agencia Nacional de Tránsito, los gobiernos municipales, los GATS, cantonales y el Consejo de Gobierno de Galápagos tienen competencias diferentes en materia de regulación del tránsito Hay organismos de control, de regulación, hay de planificación Dijo que a través de una mesa interinstitucional se coordina y analiza las necesidades y problemáticas del transporte en Galápagos debido a su régimen especial Además se ha llevado a cabo un censo para establecer política pública Terminamos un censo recientemente a fines de diciembre también que no es un estudio de demanda y necesidades por lo que se pidió es un estudio de demanda para establecer efectivamente qué falta en qué área y modalidad de transporte se tiene que responder Hay islas que están saturadas y otras que no tienen los asientos necesarios para algún tipo de actividad Esto es lo que señala básicamente el informe y sobre eso se ha querido regular De su parte, el director de la Agencia Nacional de Tránsito dijo que el objetivo del censo es establecer política pública sobre la situación del transporte en las islas con el fin de combatir la irregularidad Aquí algunos de los resultados vemos que por ejemplo para San Cristóbal había una demanda calculada de 139 vehículos con una oferta autorizada y autorizada de 133 generando una demanda insatisfecha de 6 vehículos A la comisión acudió también un representante de conductores de Galápagos quien defendió la necesidad de contar con transporte diferenciado La Cité tiene 16 unidades que no fueron consideradas dentro de esta matriz lo cual no se ajusta a la realidad esta tabla de la resolución 087 Finalmente, con 7 votos la comisión resolvió solicitar a Contraloría que proceda con una auditoría especial al proceso de adjudicación Lorena Espinosa, TVL Noticias La Comisión del Régimen Económico arrancó con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo del Puerto Bolívar Es así que la mesa legislativa escuchó los argumentos de los tres proponentes de este proyecto que son de la provincia de Loro Los legisladores Franco Romero, Patricia Enríquez y Mercedes Serrano presentaron ante la Comisión del Régimen Económico el alcance del proyecto de reformas a la Ley de Puerto Bolívar Allí explicaron que el objetivo de la propuesta es incrementar del 10 al 50% el porcentaje de los ingresos de la autoridad portuaria de Puerto Bolívar los mismos que serán transferidos trimestralmente en partes iguales al gobierno provincial de El Oro y al municipio de Machala Mejorar la actividad económica del puerto que verdaderamente está afectada porque no hay un desarrollo de infraestructura La idea, según los asambleístas es que los recursos vayan destinados exclusivamente a la construcción de obras y servicios públicos de la parroquia de Puerto Bolívar Que todavía toda la parroquia de Puerto Bolívar no tiene alcantarillado integral de aguas lluvias y servidas Vale decir que hay algunos sectores todavía de la parroquia urbana de Puerto Bolívar que no cuentan con agua potable Además reiteraron que este incremento en los recursos no afectará a las necesidades del puerto y explicaron que el análisis parte de la rendición de cuentas de gestión del 2018 En donde se vio que efectivamente el 50% es el porcentaje que se podría destinar para que se reparta tanto a la prefectura como al GAT En 2018 ellos gastaron el 44% de sus ingresos y depositaron en la cuenta única del tesoro el 56% Por eso nosotros creemos que lo justo es que el 50% de sus ingresos vaya en beneficio de la población Tras escuchar a los proponentes del proyecto los comisionados analizaron el estado de las reformas al Código Monetario y Financiero Consideraron que es mejor unificar las cinco propuestas que reposan en la comisión por lo que solicitarán al Pleno no se aborde el primer debate de una de ellas sino que más bien retorne a la mesa para su tratamiento en conjunto con los otros proyectos Lorena Espinosa, TVL Noticias La Contraloría y Fiscalía General del Estado presentaron sus observaciones al proyecto de ley de extinción de dominio La Comisión de Participación Ciudadana es la encargada de tramitar esta iniciativa Hasta el momento no hay una fecha para la entrega del informe para primer debate Magaly Ruiz y Ricardo Reyes son los delegados de la Fiscalía General del Estado y quienes entregaron sus observaciones al proyecto de ley de extinción de dominio Según Ruiz, Fiscalía considera que el Estado necesita una legislación que permita la recuperación de bienes fruto de actos de corrupción Y nos dice que la extinción de dominio es una consecuencia jurídica patrimonial de actividades ilícitas o injustificadas Indicó que es necesario crear un cuerpo especializado en el tratamiento de este tipo de figuras que constituirían un acto delictivo Delitos contra el régimen de desarrollo Delitos por la producción o con tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización Delitos económicos Delitos contra la responsabilidad ciudadana Terrorismo y su financiación El Contralor General del Estado, Pablo Sely también estuvo convocado a esta sesión sin embargo no acudió Sus observaciones fueron entregadas mediante un documento que lo leyó el secretario relator de la comisión En reiteradas oportunidades en el pasado en sus acciones de control ha llegado a determinar una serie de falencias en la administración de bienes que han sido incautados por actividades ilícitas El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana Raúl Tello explicó que la iniciativa apunta a recuperar los recursos del Estado desviados por la corrupción Debemos de hacer causa común entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas entre todos los sectores de la sociedad Para la próxima semana se prevé la asistencia de las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero UAFE y de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Ricardo Bravo TVL Noticias 27 artículos una disposición general tres disposiciones transitorias y cinco disposiciones reformatorias componen el texto del proyecto de ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil cuyas observaciones se analizan en la Comisión de Participación Ciudadana de cara al segundo debate en el Pleno de la Asamblea Entre las propuestas más relevantes según el legislador Pavel Muñoz se encuentran que el ente rector del catastro de organizaciones sea el Ministerio de Inclusión Económica y Social por su alcance a nivel nacional además que las causales de disolución de las mismas sean el proselitismo y el desvío de fines Muñoz también destacó que las observaciones al proyecto se construyeron en conjunto con representantes de ONGs y de colectivos de todo el país En este momento el MIES prácticamente tiene presencia en todo el territorio yo quiero inscribirme en Esmeraldas voy a la dirección provincial ¿no es cierto? me inscribo ¿no es cierto? entonces es mejor y segundo que yo particularmente creería que sería el mejor el desgaste ¿no es cierto? institucional provocado sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo hace digamos muy poco atractivo con lo cual creemos después de analizar pros y contras que tal vez no es la el tema que nos gustaría algunos nos gustaría una Defensoría del Pueblo más consolidada que pueda hacerlo unos otros nos gustaría un Consejo de Participación no desprestigiado que pueda hacerlo pero el MIES tenía ya esta tarea funcionaba bien en su momento hay un proceso de concentración me refiero al catástro al registro de las organizaciones y hay una presencia territorial básicamente en todo el territorio nacional el Grupo Parlamentario del Bienestar Animal de la Asamblea ha listo un proyecto de reformas a la Ley de Sanidad Agropecuaria vigente desde el 2017 la propuesta de seis artículos plantea entre otros aspectos que existan métodos adecuados para el traslado del animal para consumo humano desde las fincas hacia los centros de faenamiento la obtención de productos de la ganadería contribuyen directamente al bienestar humano puesto que son necesarios para la alimentación todo ello parte desde el cuidado de los animales desde el traslado de las fincas hasta los centros de faenamiento además del personal a cargo del manejo y sacrificio de los animales de producción estos factores llevaron al legislador Washington Paredes a presentar un proyecto de reformas a la Ley de Sanidad Agropecuaria habló del maltrato que reciben los animales para consumo humano por ejemplo si un animal una vaca está en estado de gestación no puede ser transportada porque todo animal que ya llega al camal va al sacrificio queremos reformar que las personas o calificar que la ley califique a las personas que transportan los animales desde las fincas en los camiones al camal porque hay un maltrato según Paredes el animal está consciente de su entorno siente miedo dolor y que a causa de esos métodos de matanza inadecuados y crueles les provocan sufrimiento innecesario y a consecuencia de esto se presentan alteraciones sobre la calidad sanitaria de la carne que afectaría la salud del consumidor porque todo lo que el animal sufra en el traslado desde la finca desde la hacienda hasta el camal a su sacrificio todo lo que acontece el consumidor final es el que se va a comer esa toxina a la par a través del tratamiento de esta propuesta el grupo parlamentario escuchó denuncias del intento de creación de delfinarios en el país Cristina Larco vocera del movimiento animalista nacional argumentó las razones por las que el ecuador debe ser declarado libre de estos espacios de diversión acuática que maltratan animales es un sitio donde usan delfines para entretenimiento y consideramos que esto es algo que el ecuador no necesita y que además tiene mucho maltrato animal entonces lo que nosotros queremos ahora es que desde la asamblea se declare al ecuador libre de delfinarios para que ninguna otra empresa quiera entrar al ecuador con este tipo de propuestas también intervino Tatiana Rivadeneira Cabezas miembro de la fundación Victoria Animal quien trabaja en la protección de los derechos de los animales planteó una revisión al código civil le consideran a los animales como cosas y lo dice lo dice nuestro código civil los animales son cosas y evidentemente nosotros los humanos usamos cosas y esta es la regulación que tenemos dentro de nuestra materia civil como por poner un ejemplo el grupo parlamentario de bienestar animal para los primeros seis meses del año tiene previsto un seguimiento y fiscalización a las normativas que abordan el tema de animales para verificar su aplicabilidad Mariela Logroño TVL Noticias Nuevamente César Guanolema con la interpretación al quichua TVL Noticias Intercultural Comisión Ocasional de Tránsito la Comisión Ocasional de Tránsito la Comisión Ocasional de Tránsito la Comisión Ocasional de Tránsito y la Comisión Ocasional de Tránsito Aportes Ley Puerto Bolívar Proyecto Ley Extinción Dominio Hasta aquí la interpretación en el quichua Ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Sonenhorstner Al fin es viernes momento de la Agenda Cultural te traigo unos planes increíbles para arrancar con pie derecho este fin de semana vamos a conocer cuáles son Arranquemos este viernes con buena música a las 6 de la tarde en la ronda se llevará a cabo un concierto de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional que te traerá lo mejor de Beethoven esto dirigido por el gran maestro Álvaro Manzano y a las 7 de la noche la Iglesia de la Floresta será la sede de este ensamble de guitarras estos dos conciertos son organizados por la Casa de la Música así que si quieres conocer más información visita su página web son aptos para todo público y accesibles para los bolsillos de toro ¿sabías que el clavel es la flor de inicio de enero? esto porque representa la alegría el entusiasmo y la belleza sentimientos con los que todos queremos iniciar un nuevo proceso en honor a esta bella flor te traemos este concierto que empieza a las 6 y media en el domo de Cumbayá para celebrar las voces de mujeres ecuatorianas acompañada de creatividad música y arte este evento no te lo vas a querer perder ¿y alguna vez has escuchado el dicho de que con quien lobo se junta a aullar aprende? este sábado conocerás la historia real de este dicho esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una obra de teatro apta para toda la familia empieza a las 7 y media de la noche y este domingo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Metropolitano se llevará a cabo el evento La Red de la Vida Todo está Interconectado se trata de que a través de juegos lúdicos generen vínculos entre los más chiquitos y grandes de la casa es un evento apto para toda la familia y completamente gratuito llegamos a la parte final de la agenda cultural pero recuerda que todos los viernes dentro de los noticieros de la televisión legislativa te traigo los planes del fin de semana hasta la próxima finalizamos la emisión central de TBL Noticias sigan en sintonía de la televisión legislativa del Ecuador buenas tardes televisión legislativa presentó TBL Noticias emisión central